Unas garras muy de puta que me arañan por la piel Que me rasgan todo el cuerpo, que me hacen el ADC Mi cuerpo culcinado, arrastrado como un pez Por cualquier rito ya no puedo, es la tercera vez No puedo, no puedo, es la tercera vez Lo sabías al tiempo, el piderazle Si de alguna manera se acabará sin más Se corta de un daño y se vuelve a empezar Dime la vez, dime la vez Dime la vez, dime la vez Dime la vez, dime la vez Dime la vez